Los sindicatos CESIF, CGT, UGT y UST han protagonizado una concentración de protesta para exigir la contratación de más de 60 puestos de trabajo en la Delegación Provincial de Educación, que permanecen vacantes desde el mes de septiembre. Estas plazas, que están sin adjudicar, son del Colectivo de Administración y Servicios de los Centros Educativos. Que se hagan las contrataciones del personal de Administración y Servicios de los Centros Educativos de Huelva, que deberían de haber estado ya contratados desde hace dos meses que empezó el curso, y a la fecha en la que estamos aún no se han contratado al personal laboral que tiene que hacer las labores de ordenanza, de monitores escolares. Todo esto tras la denuncia del Comité de Empresa de la Delegación de Educación de Huelva, en la que informaron que a día de hoy siguen sin cubrirse muchas de las plazas vacantes que se han producido en la provincia de Huelva como consecuencia de jubilaciones, movilidad funcional o promoción, así como el continuo retraso de las sustituciones del personal que en algunos casos nunca llegan a producirse. Ese es el miedo que tenemos, el miedo que tenemos todas las organizaciones sindicales, es que esto se demore y las plazas se desdoten y amorticen plazas, con el agravante que tiene esto para el sector público y la calidad que estamos dando a todos esos niños que están en los centros escolares. El Comité de Empresa de la Delegación de Educación de Huelva se concentrará mañana en el mismo sitio para denunciar esta situación insostenible para los trabajadores y para el funcionamiento de los centros educativos.